Distrito Informativo Bueno, gracias Maui. A raíz de la despenalización constitucional en México del aborto, obviamente no nos deja de lado a nosotros y nos hace pensar muchísimo más en las peticiones que se están haciendo en República Dominicana con respecto a las tres causales para despenalizar el aborto solamente entre estas tres causales. Violación, incesto, inviabilidad del feto y también inviabilidad, o sea, que sea un bebé que no tenga chance de tener más tiempo de vida al nacer o un año máximo. Que los médicos han establecido con exactitud, las personas, los expertos, los que tienen conocimientos, qué es inviabilidad del feto. Que mucha gente lo quiere ampliar más allá de condiciones distintas a lo normal, pero no es así. Y bueno, este tema de la despenalización del aborto en México nos deja pensar muchísimo a nosotros de qué necesitamos en la República Dominicana. Hace más de un año se dio a conocer una información que son cifras que no han variado, según investigaciones, que es el 8% de las muertes maternas son por aborto clandestino. Eso deja mucho que decir. A pesar de que no queremos despenalizar el aborto en estas tres causales, tenemos abortos clandestinos que causan la muerte del 8% de las muertes maternas. O sea, la muerte de mujeres por aborto clandestino, la cantidad de personas que acuden a estas clínicas que no tienen las condiciones necesarias para recibir a una joven que decide terminar con la vida de ese feto, son increíbles. En cualquier lugar se pueden encontrar las personas que tienen conocimiento, saben llevar a estas mujeres que de escasos recursos no pueden ir a abortar al exterior, porque sabemos que muchas mujeres que tienen un recurso económico superior al resto pueden ir a otro país y hacerse ese procedimiento, ya sea porque sufrieron incesto, ya sea porque fueron violadas y no quieren tener al bebé, ya sea que las condiciones de salud en que se encuentra el feto o ella le impide continuar con el embarazo. O sea, tristemente quienes están sufriendo este punto de morir en una clínica clandestina son las mujeres de escasos recursos de la República Dominicana. Señores, se dan los abortos, se dan los abortos. No estamos buscando, obviamente, de que se abra todo el panorama de que cualquier persona puede ir a abortar, porque no es así. Se están resaltando los puntos necesarios para cumplir con las características correspondientes de que una persona y un médico pueden ejercer este tipo de procedimiento en una mujer. Y es una pena que el 25 mil mujeres y niñas acudan cada año al sistema de salud pública dominicana también por complicaciones vinculadas al aborto, ya sea por condiciones de salud en que la mujer se encuentre en ese momento y no permitan seguir con las condiciones del embarazo y que haya que hacerle un aborto inmediatamente y que no lo hagan por el tema de que el médico está amarrado de manos y que decide, bueno, no puedo hacerlo. Claro, hemos visto casos de mujeres con COVID también que han tenido que desembarazarlas y han llegado hasta el punto de ser internas en cuidados intensivos debido a que el COVID le afecta a tal magnitud, a ella y al feto, de que no los resisten. Y han tenido que dejarla hasta uno, dos, tres meses en internamiento para esperar el tiempo correspondiente para hacer un desembarazo y corriendo el riesgo de que ella se muera o se muera el feto. O han ocurrido en aquellas ocasiones también como una joven en la vega de hace más o menos tres meses que tuve conocimiento de ella que duró interna en cuidados intensivos un mes y pico debido a que tenían que esperar el proceso de terminación o de acercamiento a la terminación del embarazo para poder hacer este procedimiento. Y como quiera, el bebé falleció, o sea, no duró ni dos días. Y la joven estuvo a punto de perder la vida combatiendo las consecuencias del COVID que ya lo había rebasado, pero las condiciones en que había quedado de insuficiencia respiratoria, al salir de la clínica también, los procesos que tuvo que acarrear al estar un mes y pico interna, bajo una ventilación mecánica, aguantando un embarazo que no iba a sobrevivir, el trauma que le generaba a ella también pasar por eso y luego el trauma que le generó el saber que llegó a su casa sola sin el bebé que ella tanto quería, porque realmente ella estaba queriendo tener a su bebé, no era una persona que quería abortar, ella tenía una ilusión, había comprado ropa, había comprado todo lo necesario para su bebé, pero no lo pudo tener por esa situación que se le presentó. O sea, esos puntos importantes de despanalizar el aborto en la República Dominicana para que una mujer no sufra las condiciones de vida traumáticas y que viva con el resto de su vida con esta situación psicológica que va a acarrear este hecho, por favor, es necesario que se conozca las tres causales que sean incluidas o no dentro del Código Penal, que ya va súper rápido, dicen que en dos meses se podrá tener el estudio completo para luego introducirlo otra vez a ver si se puede aprobar o no y luego hacer una posterior promulgación. Entonces, esa es mi petición, conocer las tres causales para que dejemos de hablar de este tema en los medios de comunicación y al contrario podamos hablar de otras cosas positivas y reducir ese porcentaje de mujeres que acuden a los centros de salud por complicaciones del aborto que no están buscando y el 8% que mueren por ir a clínicas clandestinas que obviamente lo que trae es un trauma para toda la sociedad. Así que por favor, adelante don Fernando. Distrito Informativo